hola bienvenidos a prisma tutoriales soy Kike Arnaiz hoy vamos a hablar de qué cámara deberías comprar especialmente si te vas a iniciar en el mundo de la fotografía o no vamos a hablar de un tema poco genérico y voy a empezar adelantando de que no voy a decirte ninguna marca no voy a decirte ningún modelo en concreto de cámara sino que más bien te daré alguna pista para que puedas encontrar la cámara que estás buscando y porque no voy a darte ningún modelo porque bueno varios motivos el primero de ello es cada uno de vosotros tenéis un presupuesto diferente y cada uno de vosotros tenéis un estilo diferente así que si tuviera que analizar para cada uno de vosotros todos los modelos de cámaras que hay estaría perdido porque hay cientos de miles de cámaras sino más bien vamos a hablar de que la cámara es algo temporal es algo que la tecnología avanza increíblemente rápido y es algo que la cámara te va a durar un año dos tres pero la fotografía no la fotografía va a ser atemporal y va a durar para siempre entonces más bien deberías centrarte en otros aspectos de los que hablaremos más adelante ahora de momento y volviendo al tema de qué cámara comprar si estás empezando con la fotografía deberás centrarte sobre todo en un par de aspectos como son por el primero que esta cámara te permita disparar en modo manual es decir que puedas variar la distancia focal que puedas variar la velocidad de duración el diafragma es decir que puedas cambiar duros parámetros de la cámara manualmente además otra cosa que sería muy a favor de tu nueva cámara es que pueda intercambiar los objetivos es decir que puedas variar el objetivo a usar para cada fotografía porque esto es interesante porque además de poder disparar con diferentes distancias focales vas a poder conservar esos objetivos para futuras cámaras además no sólo la cámara es la que da calidad sino los objetivos los objetivos afectan mucho a la calidad fotográfica así que una recomendación es que busques una marca que tenga historia que tenga muchas lentes a su disposición y así si el día mañana cambias de cámara y te compras otra de la misma marca podrás seguir utilizando esos objetivos así que será una inversión que poco a poco vayas recuperando vale porque no quiero centrarme tanto también en el tema de qué cámara comprar esto es un tema que se ha hablado mucho y es la típica frase de la cámara no hace al fotógrafo pero es algo que mucha gente no termina de entender y por ejemplo si tú vas a un museo y ves un cuadro como por ejemplo la guioconda de leonardo da vinci piensas vaya con qué pincel habrá pintado esta obra de arte no no piensas algo así o cuando lees un libro como hamlet de william shakespeare piensas vaya con qué pluma habrá escrito shakespeare esta obra con qué bolígrafo no pues no debes ir a un fotógrafo y decirle qué buenas fotos tienes qué cámara utilizas en realidad eso es algo secundario y debería centrarte más bien en si te gusta una foto pensar en la composición que ha utilizado los colores la iluminación lo que quiere transmitir el fotógrafo con esa imagen y si interiorizas ese tipo de cosas al final vas a hacer buenas fotografías sin necesidad de tener una buena cámara porque muchos de vosotros seguramente nos podráis permitir una cámara profesional que valen a partir de mil dólares etcétera pero eso no quiere decir que no podéis hacer buenas fotos de hecho algo personal es que las mejores fotos que yo he tomado este año han sido con esta cámara seguramente esto es una cámara de usar y tirar que me costó menos de 10 dólares y sin embargo cuando tengo una buena idea para una foto cuando veo el momento justo cuando sé lo que quiero transmitir la cojo y hago esa fotografía y por menos de 10 dólares yo creo que he conseguido buenas fotografías personalmente si queréis ver mis imágenes os recomiendo que echéis un vistazo a mi perfil de instagram estaría encantado de que me siguierais y os recomiendo suscribiros a este canal para más vídeos y me podéis dejar comentarios me gustas compartir el vídeo etcétera un abrazo y nos vemos en el siguiente